Este viernes, en la última sesión ordinaria del año, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley mediante la cual se acotan los privilegios de los servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de organismos autónomos y alcaldías. Igualmente, casi a la medianoche el Pleno también dio luz verde al dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos de la Capital para el Ejercicio Fiscal 2019, de que trata la Ley de Austeridad. Se trata de la Ley de Austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de los recursos de la Ciudad de México, que establece, por ejemplo, que ningún funcionario podrá tener un sueldo neto mensual mayor al de la jefa de gobierno. Claudia Seinbaum. Se prohíbe además cubrir con recursos públicos haberes de retiro, contratación de seguros privados de gastos médicos y de vida, contratación o creación de plazas de secretarios particulares, con excepción de la jefa de gobierno y los titulares de las dependencias, magistrados y titulares de organismos autónomos y de fiscalización. Asimismo se restringe la contratación con recursos públicos de servicios de escolta, con excepción de los titulares de entes públicos con responsabilidades en materia de seguridad procuración e impartición de justicia. Se menciona también que, los vehículos oficiales nuevos que se adquieran serán económicos y de modelo austero. Preferentemente se adquirirán los que generen menores daños ambientales, otra medida de austeridad es que la Administración Pública Local tendrá que reducir en un mínimo de 30% su presupuesto ejercido en el año fiscal inmediato anterior a la entrada en vigor de la nueva ley en servicios de telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viajes, traslados, pasajes, viáticos, alimentación, ceremonias oficiales y remodelación de oficinas. En materia de publicidad oficial se establece que, los sujetos obligados no podrán destinar más del 1% de su presupuesto anual ejercido en el año fiscal inmediato anterior a la entrada en vigor de la presente ley para la contratación de propaganda, avanza paquete económico tras una terza negociación en Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda. Se aprobaron los dictámenes del Paquete Económico 2019 que, al cierre de esta edición, se empezaron a discutir en el Pleno con miras a que quedara aprobado para este sábado. Primero se aprobó por la tarde en un bloque. El Código Fiscal y la Ley de Ingresos, posteriormente se dio a conocer el presupuesto de egresos entre los diputados y se decretó un receso de cuatro horas para que se hicieran las observaciones al proyecto. El PAN interpuso cerca de 30 reservas a diversos artículos. La Ley de Ingresos establece que para 2019 se prevé recaudar 234.016.325.575 pesos, de los cuales ingresos propios son 114.607.648.003.2 pesos que es el 48,7% y de ingresos federales se calculan 119.408.677.543 pesos, que es el 51,3%. Entre los cambios realizados destaca el octavo transitorio, el cual deja abierta la posibilidad de que cualquier inmueble, sin importar colonia o alcaldía, puede acceder a la condonación total del pago del predial en caso de que sea una vivienda afectada por grietas o hundimientos provocados por la sobreextracción de agua del acuífero y cuenten con un dictamen técnico de protección civil. Asimismo se ratificó la propuesta de modificar el valor unitario del suelo de 541 colonias para que se ajuste a la baja el valor catastral de 30.000 cuentas y con ello disminuya su pago del impuesto. Predial ya que, explicó la presidenta de la Comisión de Hacienda, Valentina Bates, en años anteriores se les incrementó de manera injustificada el pago de dicha contribución. El Código Fiscal no plantea nuevos impuestos ni aumentos de los mismos, únicamente con base en la actualización de la inflación a un valor de 5,2%. De esta manera pagos como el de parquímetros, por ejemplo, pasarán de 2,34 pesos por cada 15 minutos de estacionamiento a 2,46 pesos. Sobre parquímetros Bates precisó que se espera un ingreso de 106 millones de pesos en las colonias Juárez y Cuauhtémoc y de 120 millones de pesos en siete colonias de ecopark, entre ellas Polanco, Condesa y Roma, que son los principales polígonos de uso de estacionamiento. Si bien ya no se pondrán arañas a los autos con placas de la Ciudad de México que excedan el tiempo pagado de estacionamiento, si se les aplicará la multa, que pasará de 236,80 a 249,10 pesos en tanto a los autos emplacados en el Estado de México si se les colocará el candado inmovilizador. La licencia para conducir tipo A pasará de 796 a 837,50 pesos. Hasta el cierre de esta edición los diputados continuaban con la discusión del paquete económico, el cual se prevé que quede listo este sábado para su remisión al Ejecutivo, quien deberá proceder con su publicación inmediata en la Gaceta Oficial. Gracias por ver el video.